41 de hoy lunes 7 de febrero del 2022 para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para culona noche es 4 2 2 9 nuestro número ganador es 42 29 le preguntamos a nuestro delegado correcto Karen, número ganador 42 29 felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla, feliz noche